Señor gobernador regional de San Martín, distinguidas autoridades, señores prefectos, subprefectos, tenientes gobernadores de la región, hermanas y hermanos de San Martín, hermanos presentes, queridos compatriotas de las diferentes regiones del país que acompañan, queridos hermanos de las hermanas repúblicas que el día de hoy están acá con nosotros, quiero iniciar mi intervención saludando a las autoridades, a los representantes de los pueblos indígenas, a las organizaciones de productores, a la empresa privada, a la academia, a los representantes de la cooperación internacional, así como a los delegados y expertos de distintas partes del mundo. Estamos reunidos aquí por una gran causa, que nos compromete a todos, la protección de los bosques tropicales y de la Amazonía, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Saludo que este evento se realice en la región de San Martín, que según estadísticas del Ministerio de Agricultura, es la primera región productora nacional de café, de cacao, palma aceitera, maíz, arroz y plátano. Esto coloca a la Amazonía y al Perú en un escenario donde debemos abordar con seriedad el manejo sostenible de los bosques tropicales, las estrategias para enfrentar la deforestación, el impulso de la agricultura y la preservación del medio ambiente. El Perú es un país mega diverso, con inmensos recursos naturales, climas variados y una enorme capacidad agrícola y productiva, que es la fuente de ingreso para millones de familias y uno de los motores de crecimiento de nuestra economía. Somos el segundo país con mayor extensión en la Amazonía. Más de la mitad del territorio peruano está comprendido por bosques, bosques húmedos en la Amazonía, bosques secos y bosques andinos. Como muchos países, estamos afrontando un proceso de deforestación que se origina por la expansión de la frontera agrícola, dañando los bosques, la infraestructura vial no planificada, la presencia de cultivos ilícitos, la tala ilegal, entre otros. Todo ello está generando contaminación ambiental, pérdida de la biodiversidad, disminución de los recursos hídricos y la degradación de los suelos. Frente a esta realidad, hemos tomado la decisión de combatir abiertamente la deforestación con acciones multisectoriales, con participación de los tres niveles de gobierno, el sector privado, las organizaciones de productores y las comunidades originarias. Tenemos que promover una nueva economía forestal que priorice a las personas y priorice a las comunidades, que movilice a la ciencia y a la tecnología, recogiendo el aporte de las universidades y los centros de investigación, que comprometa el apoyo financiero del sector privado y de la cooperación internacional, pero sobre todo defendiendo las áreas naturales protegidas, incluidos los territorios de las comunidades nativas, indígenas y originarias. Mi gobierno está impulsando la segunda reforma agraria, que tiene nueve ejes estratégicos de gestión, entre ellos apoyo a la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la asociatividad y el cooperativismo, infraestructura hidráulica, industrialización rural, entre otros. Asimismo, avanzamos en el cierre de brechas sociales en garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua potable, especialmente en las zonas alejadas del país, que por muchos tiempos y por muchos años fueron olvidadas. El desarrollo sostenible también exige una propuesta nacional y global frente al cambio climático, que no solo afecta a nuestros ecosistemas, sino pone en riesgo la vida y la salud de nuestra población. Ello pasa por impulsar una reactivación económica que asegure bienestar para nuestros ciudadanos, con base en ecosistemas saludables y con el compromiso de preservar y utilizar de manera sostenible nuestros recursos naturales. Lo afirmo con convicción, un país climáticamente responsable es un país que crece y se desarrolla. Sabemos que el reto no es fácil, es un reto enorme, pero no imposible. Hoy millones de voces nos exigen decisión, debemos afrontar juntos, con compromiso y con determinación. La suscripción de la declaración de San Martín por las autoridades presentes, por representantes de organizaciones indígenas, religiosas, empresariales, académicas, financieras, internacionales, es un paso fundamental para reducir la desforestación de los bosques y construir un mundo más sostenible, más saludable, más equitativo, igualitario, porque trabajando juntos por el bien de nuestras generaciones y de nuestras comunidades. Un abrazo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.